¡Alequín, alequín dorado, que nace un monte sin ser semeado! ¡Alequín, alequín dorado, que nace un monte sin ser semeado! ¡Alequín, alequín dorado, que nace un monte sin ser semeado! ¡Alequín, alequín, 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 ale Que la flor me doyó al chão, se te amarras Alecrim, alecrim los maravillos Por la Tua culpa, te oramos con solos Alecrim, alecrim los maravillos Pero en febrero, en febrero Sois la señal, a la cor de la Ay, amor, amor Que te desiste Que la flor Yo toro el chão E la oa de mi Oh, ay, amor, ay, amor En febrero, en febrero Yo toro el chão Alecrim, alecrim Alecrim, alecrim Alecrim, alecrim, alecrim